El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rechazó hoy la ayuda de 22 millones de dólares ofrecida por el Grupo de los Siete para combatir los incendios en la región de Amazonia, por lo que llamó insultos que profirió el primer mandatario de Francia, Emmanuel Macron, contra él y su país. Macron tendrá que eliminar los insultos antes de que Brasil acepte el dinero para Amazonia, subrayó en declaraciones a la prensa, al ser cuestionado sobre las declaraciones previas de miembros de su gabinete de que la ayuda anunciada por el G7 sería rechazada. En su calidad de anfitrión, de la 45ª cumbre de los siete países más industrializados del mundo, Macron anunció en la víspera la liberación urgente de 22 millones de dólares para combatir los incendios forestales en la selva amazónica, en medio de críticas por la incapacidad de Brasil para combatirlos. En reacción, el jefe de gabinete brasileño, Onyx Lorenzoni, rechazó la ayuda y respondió Gracias, pero tal vez esos recursos son más relevantes para reforestar Europa. Macron ni siquiera puede evitar un incendio predecible en una iglesia que es parte del patrimonio mundial. ¿Y quiere darle lecciones a nuestro país? Agregó Lorenzoni, en referencia al incendio de abril en la Catedral de Notre Dame en París. ¡Gracias! ¡Gracias!